¿Cuál es el problema de la ciudad de Buenos Aires? Ni siquiera los pasos de agua, nada. Aquí hay varias fincas, digamos, que son de 14 hectáreas, que son de 140 metros de ancho por mil de largo, en la parte de Santa Rosa, donde realmente pasa la ruta, lo dejan sin finca los productores, dejando en la calle a los productores que no saben otra cosa más que producir, y también a mucha gente que vive de esto. Esto parece de golpe. Usted como exfuncionario, ¿se había hablado antes de esta posibilidad? Mirá, aquí no se ha consultado a nadie, no hemos enterado nada. Esto vino digitado de Buenos Aires, ya directamente con el proyecto hecho, inclusive ya tienen el crédito acreditado, por eso ahora no pueden, digamos, hacer marcha atrás porque lamentablemente ya tienen todo cocinado. No tuvieron en cuenta todas estas cosas, ¿no es cierto? Y además aquí hay un capricho, digamos, por parte de Vialidad, y aparte metieron la pata a hacer un proyecto nuevo, porque la ruta ya hace muchos años, ¿no es cierto?, expropiaron desde el Mojo Toro hasta más ya, digamos, hasta cerca de Atapampa, donde ya tienen espacio para hacer tanto una autopista como dos coletoras. El terreno está, ya expropiaron toda la finca, las tierras, y ahora la quieren cortar medio a medio, eso va a ser un daño muy grande, ¿no es cierto?, para la zona, no solamente para el productor, sino también para la gente que vive del tabaco, y que también los comercios que viven de estas producciones. Usted tiene llegada política, ¿va a participar de alguna manera, tratando de hablar con funcionarios, con algún dirigente? Mira, yo, te digo sinceramente, no tengo llegada política, estoy aquí participando porque me afecta, yo tengo la última finca que está cerca de Saladillo, es una finca cuadrada, donde la ruta pasa por el medio, y solamente me quedan dos triangulitos, y la verdad, te digo sinceramente, en uno de los triangulitos, estoy pensando en hacer un hotel de ahogamiento, si me llega a cortar la ruta, porque es lo único que voy a poder hacer. Lo último, y es político, se hablaba en la capital de una posible candidatura de usted por el departamento de Güemes, ¿tiene algo pensado? Sí, tengo pensado de tener propuestas de algunos partidos, posiblemente salga el candidato a senador. ¿A senador por el departamento de Güemes? Por el departamento, sí. ¿Eso cuándo la definiría? Y lo definiría mañana, a último momento. Tengo dos partidos, el Frente por la Victoria, y el otro es... no me acuerdo, la verdad. ¿Qué lo inclina por uno o el otro? Ninguno, porque no interesa el partido, sino la persona. ¿Qué lo inclina por uno o el otro?